Buenas, en este video vamos a ver con Substance Painter como generar un material transparente para eso dejo un link para descargar el modelo Low Poly o Mid Poly en realidad y el High Poly para hacer el Baking primero así que arrancamos desde cero el proyecto nos vamos hasta el menú File New y vamos a utilizar el PBR Metallic Roughness vamos a subir la resolución del documento a 2048 y vamos a utilizar OpenGL en File hacemos clic en Select y van a cargar el jarro Mid Poly te dejo una versión también Low Poly pero para ejercicio vamos a poder usar el Mid Poly sin problema hacemos clic en OK y nos encontramos con un jarrito un recipiente que está compuesto por dos Texture Sets son los dos objetos tenemos el jarro y la tapa y vamos a proceder a cargar el High Poly y hacer el Baking de las texturas nos dirigimos a Texture Set Settings hacemos clic en el botón Bake Mesh Maps y vamos a desactivar Thickness que no lo necesitamos para este caso y el ID tampoco así el Baking surge un poquito más rápido en el Output Size vamos a poner también 2048 así ya trabajamos con una resolución un poco más interesante de texturas y en High Definition Meshes que está vacío hacemos clic en este botón y cargamos Jarro High Smothing Groups esta es la versión High Poly con algunos detalles van a encontrarse con que una vez que está terminado tiene unas líneas en la tapa unas rayitas como tipo de grip y también el jarro tiene una hendidura acá en el medio en donde puede llegar a entrar una etiqueta o algo por el estilo después de cargar entonces la versión High Poly hacemos clic en Bake All Texture Sets y esperamos unos segundos acá ya se puede ver la hendidura en el jarro ahora se está calculando la oclusión de ambiente y eventualmente se van a empezar a ver los detalles en la tapa ahí está bien listo de esta manera tenemos el baking de los detalles del High Poly convertidos en mapas de normales y se ven proyectados sobre el modelo es decir estos detalles no son realmente de superficie sino que es una ilusión óptica la del Normal Map justamente bien habiendo generado esto nos vamos a vamos a aplicar un material para la tapa primero en Smart Materials vamos a usar alguno de los que ya están en la librería como por ejemplo puede ser Still Dark Aged lo arrastro hacia la tapa este puede llegar a andar no está nada mal no está nada mal o el Silk Medieval este este me gustó un poquito más bien le dejo ese como está y ahora sí a lo más importante o a lo principal de este proyecto hacer un material transparente les decía quiero aclarar que este no es un material con propiedades de refracción si es un modo de mezcla justamente que le va a permitir tener al material un aspecto de transparente pero si después uno exporta esto por ejemplo Sketchfab o al Unreal Engine debería configurar en el shader de ese motor específico que esto tiene un índice de refracción y que tiene refracción acá es simplemente para ver el material transparente en tiempo real para ir al material necesitamos seleccionar el objeto correspondiente pueden hacerlo desde la lista utilizando control al click derecho control al click derecho sobre el objeto se selecciona y tenemos que agregar primero un cambio en el proyecto tenemos que cambiar el main shader el shader principal lo vamos a cambiar desde acá a la derecha el segundo icono que parece una estrella de la muerte donde dice pvr metal rough hacemos click y lo reemplazamos por este de acá de la última lista de segundo que se llama pvr metal rough with alpha blending ok es pvr metal rough with alpha blending excelente cerramos y después en texture settings con el jarro seleccionado tenemos que utilizar el más que está a la altura acá de canales de channels para agregar un nuevo canal este canal nuevo se va a llamar opacity es un canal de opacidad con el canal de opacidad habilitado podemos ir ahora a la solapa layers de capas y vamos a usar un material base si yo les recomiendo que usen alguno que ya tenga una reflexión bastante alta como puede ser el silver pure o el cobalt pure que más hay por acá a ver iron pure etc entonces voy a usar este acá el cobalto el primero que aparece cobalt pure lo arrastramos ahí por supuesto que de momento es un jarro de cobalto ¿no? bien vamos a reemplazarle el nombre a la capa doble click vamos a ponerle vidrio de nombre aunque insisto y les recuerdo no va a tener propiedad de refracción se va a ver transparente y nos va a servir para saber que ese material después se tiene que ver transparente y tener refracción entonces ahora estoy en la capa vidrio este es mi material vidrio y en las propiedades de la capa de relleno por acá abajo en properties fill voy a habilitar opacity ahora abajo de todo en las propiedades de fill está el deslizador en el modo uniform color para opacity cuanto más hacia negro lleve el deslizador más transparente se va a ver el objeto ¿si? fíjense que hay un salto acá de repente en donde no hay nada de reflexión y a medida que retrocedo hacia el color negro se empieza a ver más la reflexión empieza a dejar pasar un poquito más la luz este sería un nivel ideal de la transparencia del material después más arriba está la intensidad de metallic de metalicidad esto en el material que está simulando un vidrio va a manipular la cantidad de reflejo ¿si? ojo con eso si está totalmente arriba refleja bien y si no se va perdiendo un poco el reflejo y el material se empieza a ver más opaco y en este caso se puede ver hasta el color de la base y roughness que me permite cambiar la la dureza o el lustre que hay en el material lo voy a dejar en 0,10 un poquito menos incluso 0,08 ahí tenemos entonces el resultado del material transparente transparente con reflejos se ve correctamente la proyección de normales y podemos tratar algo más a ver en base color podemos hacerlo más oscuro además hacia negro parece todavía más un vidrio de lo que parecía antes si lo miramos hacia un color este material transparente va a tener una tonalidad se va a colorizar eso sería todo con esto tenemos terminado nuestro material transparente pseudo vidrio o algo por el estilo espero este tutorial les haya servido nos estamos viendo bueno en realidad no en realidad ustedes estarían viendo otro tutorial que tengan buen día un video vamos a ver Gracias.